La Laura, que recién hablábamos con ella, hizo una nota. Hizo una nota a Jay Mamón, nada más ni nada menos. ¡Ay, qué bueno! Que lo tenemos ahora en Canal 4, Luis. ¿La vemos? La vemos. Dale. Bueno, Jay, qué felicidad que formes parte de la familia de Canal 4. Bienvenido. Muchas gracias. Estoy muy contento, de verdad. Porque Uruguay, yo sé que venía ya bancando a los mamones, desde América, Uruguay, o YouTube, o lo que sea. Me llegaban muchos mensajes. Ahora se multiplicaron. Amo Uruguay, viste. Parece como que uno lo hace estratégicamente, pero amo de verdad porque las veces que fui, la gente de Uruguay es hermosa, esos moños azules para la escuela que me vuelven loco. Nada, son buena gente. Bueno, qué felicidad también de estar haciendo un éxito así. ¿Te lo imaginabas? La verdad que no, pero a la vez uno sueña con hacer esta... Bueno, yo soñaba con... De hecho, siempre quise la medianoche. No sé por qué. De hecho, muy fan yo de los programas de medianoche. Después de cenar, viste, siempre que hice eso, me parece que es un espacio también como que lo volvimos a conquistar, porque en definitiva no había, viste, esto es un wannabe late night, pero a la vez es ese intento, viste. Cuando llegué el primer día y vi la escenografía, dije, se equivocaron, viste. Eso no es para mí, dije. Para mí, digo, ¿dónde está Susana? Que vos lo de Uruguay estaba en Uruguay en ese momento. Pero la verdad es que dije, bueno, habrá que estar a la altura de las circunstancias. Pero vos sos consciente también del cariño que tiene la gente con vos, porque hay que decir que has tenido invitados que no son fáciles, que no van a cualquier programa. Sí, no. En realidad, es como que a veces pienso que está bueno no perder la capacidad de asombro. Poner palito no salía de la casa, no es que no iba a ningún programa. Entonces, que venga acá y que elija este espacio para venir, me fascina y entonces al día siguiente pasa otra cosa y es como que yo soy un cholulo, ¿entendés? O sea, yo los amo, los admiro. Lo que me pasa cuando vienen y les digo esas cosas que les digo es porque lo siento genuinamente. Como que no puedo creer que de repente los Pimpinela están acá cantándome, ¿entendés? Y haciendo la nota y así con todos. Pero digamos también que es el espíritu del programa, el espíritu del programa es un poco esto de que el invitado venga a pasarla bien, que no pasa en todos los lugares en la televisión. ¿Vos sos consciente de eso? De eso sí, y a la vez como invitado de programas y en este momento estando en el lado de la conducción, yo siempre quise estar cómodo en el programa donde iba porque siento que el invitado es invitado a tu casa, ¿viste? Entonces, para mí el invitado la tiene que pasar bien. Muy bien. Que se divierte, se nota. Sí, claro. Muchísimo. Obvio que sí. Está muy bien. Le queda muy bien el programa. Le queda divino, ¿no? Es impresionante. Es muy espontáneo y divertido. Sí, sí. Y eso es súper importante. Es como gran parte del programa. Me encanta. Vemos la segunda parte. ¿Dónde quedó Estelita? Estelita es tan anunciada, tan anunciada. Y quedó, se perdió. Pero no entiendo por qué está siempre en la venta, ¿viste? Si Estelita, Estelita, yo creo que la mataron y yo me enteré. Pero Estelita está, está. Yo tengo un sueño y es que Estelita vuelva para hacer entrevistas que yo no quiero hacer, que son a políticos. En un país más normal, sería hermoso que venga un político a cantar al piano. No sé cuál es normal, pero este no lo es. Entonces, me parece que no. Pero Estelita podría hacer unas notas a los políticos. Así que, bueno, no sé dónde andará, pero la voy a llamar para eso. Bueno, te quiero decir que das un rebaño de buena onda. Te vas a dormir con una sonrisa, porque esto es lo que generás y lo que genera tu programa. Así que estamos muy contentos que seas parte de Canal 4. Yo también estoy muy contento de ser parte de Canal 4. Les mando un beso gigante a la gente de Algo Contigo, a la gente del noticiero y a todo Uruguay. Realmente espero ir pronto. No es una frase hecha. Tengo muchas ganas de ir, aunque sea, a descansar. Y a estar con ustedes. Así que, gracias por estar. Un beso enorme.